vamos a hablar ahora de la función dirección esta función es muy poco usada en excel pero es bastante útil ya que nos va a dejar construir el nombre de una celda o sea la dirección de una celda su valor de salida es un texto y va a construir esta dirección de celda de la siguiente manera con los valores obligatorios 1 y 2 que son números me va a permitir seleccionar qué fila y qué columna estoy haciendo referencia en mi dirección si utilizamos los valores opcionales por ejemplo el valor opcional 3 que es un número voy a poder determinar yo si la dirección que estoy utilizando es absoluta o relativa en el valor de entrada 4 que sería un número voy a poder yo opcionalmente determinar si la dirección se va a escribir con una nomenclatura a 1 en este caso columna fila o con una nomenclatura rc que me delimita que las dos valores son números y en el tercer valor opcional que sería un texto voy a poder escribir yo también que esa dirección se establezca directamente a una hoja de cálculo en excel la función dirección va a trabajar de la siguiente manera primero yo necesito números que establezcan fila y columna de una dirección para poder construir esa dirección como forma de texto voy a utilizar entonces igual dirección y voy a seleccionar como primer valor de entrada obligatorio un número de fila como este que tengo en h8 coma un número de columna como el que tengo en h9 coma después con los parámetros opcionales yo podría seleccionar el tipo de referencia con el menú que se despliega o a través de un número que yo pase de manera directa en una celda coma el estilo de referencia yo lo puedo establecer como f1 c1 o como estilo a1 en este caso lo más común es utilizar el estilo a1 coma y si yo quiero establecer una hoja de cálculo a la cual hacer referencia yo puedo seleccionar un nombre como texto en una celda o pasarlo de manera directa entre comillas cierro mi paréntesis doy enter y el valor que me da es un texto que dice que es la referencia la hoja referencia celda en su celda m8 de manera absoluta objeto que uwel選iendo este cual es un caso decentero sin seguimiento10 en su celda m8 de manera real que no lo